bueno muchachita vamos a ir a si fíjate imaginate tienen la cocina de aquí y aquí quiere una tortilla hasta allá está lejos grande si es la casa cuál es esa pero no estás en casa ajena verdad usted que respete si tienes que respetar vaya muchas nosotros nos vamos a ir retirando ya como dicen lleno en la barriga sonrisa en la cara así es el dicho verdad pero si no es así pues no pero por ahí no por ahí es el refrán chambre al otro día hombre agradecerles a ustedes por habernos hecho el favorazo de echarnos esa pupusa para esta bola de hambriento la verdad no la mayoría de nosotros que que no había probado de verdad pero bien una vez viene y me fui para casa chando chando es mi primo con chando viste una vez viene a un jueves mi miembro de con chando con chando viste y ahí llegué y no había gente que era este ya las 7 ya me asesinaron chica es que sinceramente cuando uno va a lugares a comer y que es rica la comida es difícil que deje de ir a menos solo ahí pero de lo contrario a menos solo ahí pero de lo contrario si no si a mi también por eso llevo más y no me hubiera llevado si la vez pasada ah con el plus si es cierto comida pero comida no pupusas si no por eso comida pero si están buenas las pupusas están riquísimas cuando haya otra vez vamos a ver si es el niño fue yo mismo vale vamos ajá hacemos un pedido o hacemos pedido y que nos lleven son de pollo muerto son de pollo muerto son de pollo muerto así es son de pollo muerto son de pollo muerto son de pollo muerto muchos patalean en la plancha si se nos escapan y queda solo la mancha ajá esta bicha bien graciosa y le ponen queso y no le digas nada que esta bicha con solo una media palabra se pone de pollo y la risita es loca por lo menos chista no habla pero chista no habla hay que sea para que ande chistandola la andamos la andamos ha sido un gusto que ha venido a comer aquí aquí la entregamos cuando ustedes quieran es la parte de la cara mañana venimos de vuelta a vivir a vivir como llaman con su hermano no puede visitar a vivir no me va a dejar acá yo sería este grande porque cuando ya estamos amigos no vamos a vivir no 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 vamos a ir pausados pausados no vamos a ir entonces bueno entonces así ya afuera de broma Muchísimas gracias por Raquel Y a usted también Y a Margot Y también a la May Que nos hizo las pupusas también A Melisa La May le dice que yo Melisa Bueno entonces Aquí estuvimos En la casa de la Raquel Prima de nosotros Aquí vinimos a comer las pupusas También que Ah sabe si desde que rato nos anda corriendo Salud Así que nosotros Nos vamos a ir yendo despacio Porque les vamos a ir a mostrar el río No se lo pierda Y el río va Y el río va grande Va grande el río Bien Chulo están en los periquitos Entonces nosotros Regresamos ahí en el río Bueno y ya estamos aquí en el río Y ya lleva turbia Ya un poquito más grande Que hace rato Hola Hola He llevado una bolsa negra Me la rompió la bolsa Traía miedo ni a ti No! 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 Pero quedó lavadita por lo importante Nos damos una vuelta en ella? Si Es mentira Espera! Es mentira Vamos a notar en esa piedra Ya va grande! No! No! No viene turbia Porque ya hubiera cubrido la piedra esa ¿También? Gracias a Dios no creció bastante Porque si fue una media lluvia La cuadrilla no cabe Bien, no cabe En medio si cabe Pero para entrar no se puede Dame pero aquí antes vivimos Vimos a comer gracias a Dios ¿Comiste? Lo dejaste comer Voy a soltar el estomago un poco Bueno muchachos Se le rompió la bolsa Se le rompió la bolsa Que no venía en doble bolsa Es que Maribel A mi si me la dieron en doble bolsa A mi tambor dijo la flauta Bueno entonces hoy nos vinimos Bueno y la villa ¿Qué pasa con la villa? ¿De dónde es nadie? Con nosotros que la villa Que ella andaba porque es Pero se la voy a cambiar Por unas larguitas Y fíjate que me arruinó La villa del Starbucks Desde que ya ¿Y por qué no se ven tan vieja? No No hombre Y esta se ven nueva Y para que se la van tan vieja Ya Cuadrita la pedorra Buena moto si es loco Es de la misma marca Mira Si Ya sabes buena Ahí estos volados No se pueden usar para paroles Esa motilla así como la ves Es buena Que tremenda No me lo veo de son trombos Y casi unos números Fíjate para ver grandes El velocímetro Ah Aquí te sube bastante Es que ahí mira las Hijo de los hombres Y ya le puedes decir un número Bueno pues entonces muchachos Hemos llegado al final de esta serie Ajá Con poca gente Con poca gente Y dos No sé Allá Ahí ya que Estadera Me la voy a llevar La compañera La mamá De la Playton Si Ya le pasó el susto El río No Y falta Y falta el de San Antonio Que de ahí Sigen que si creció Sí 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 viene creciendo Ya Dijo que el río está creciendo En vueltas palabras Sí Ella dijo Ella dijo El río está creciendo Y ella va a más Ve Eso dijo la Fátima Bueno entonces Muchas gracias A todos los suscritos Y no suscritos Gracias por su vista Gracias por siempre Estar comentando allí Dando like a los videos Y siempre vayan allí A Familia Plus A Chicas Plus Ahí tenemos Ahí le mostramos Lo casero Lo casero Lo que no hacemos En el club Y en Chicas Plus Y en Aventura Lo hacemos De familia Ajá Y ahí es el combo Familiar Vayan a verlos Nosotros nos venimos Por acá Porque las muchachas Es bien amigas De nosotros Sí Sí Están buenas Las muchachas Las pupusas También 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 Bueno Sí están buenas Algo más Que tenga Alguien que decir No Solamente Que gracias Y que nos vemos Tan por gracias A Dios Bueno Ahí estamos Faltaron Los que faltaron Y nosotros Pues bueno Mi modo Esto tiene que terminar Así que Regresamos Con una Nueva aventura ¡Gracias!